La Unión de Matrimonio Honrará y acompañará a Claudia hasta que la muerte lo separe Igual Claudia, usted amará, honrará, cuidará y acompañará hasta que la muerte lo separe A Michael Ok, por favor colóquense frente a frente ustedes dos, tómense de las dos manitas y mírense a los ojos Como mi esposa, para tenerte y responerte, te voy en adelante, para el bien y el mal Para la enfermedad y la salud, la riqueza y la pobreza Para Marti y Puerto Luz Y que por amor te lo separe Debe conceder una pausa de infuente El anillo de él se la va a cerrar a ella y el anillo de ella para él Primero, toma su mano a la izquierda Perdería Y se te caigan Concilra Nuestra diña Traigo a mi esposa Me Caigo en el momento de él ¿A sus parejas, bien, machi Ch sheets? ¿Uh? ¿En los pies como mamás quiero a él? Y a colocarlo verteau Concilra ¿Qué hago mi historia? ¿Qué hago mi historia? ¿Te entrego mi amor eterno? ¿Te entrego mi amor eterno? Otro plazo. ¿Ok? Entonces dijeron ustedes, hasta que la muerte no se pare, colocaron los anillos y también dijeron, te entrego mi amor eterno. Las dos cosas significan lo mismo. La verdad, el matrimonio es muy bonito, con todas las complicaciones que tiene. Nada más hay que saberlo, ir y van y ir. Hay que ceder y a veces tomar. Hay que dar y hay que recibir. Porque si solo se da, y se da, y se da, la verdad, no se cansa de dar y no decirlo. Entonces, tiene que haber el dos. Recuerden que el hombre y la mujer tienen diferentes cualidades, diferentes dones. Pero cuando se juntan, se hacen fuertes. Porque lo que falta de ella, lo que falta de usted. Y lo que falta de ella, lo que falta de ella. ¿Ok? Como todos, hemos sido testigos. Que Michael Ruiz y Claudia Raquel han consentido juntos la unión de matrimonio y en virtud de la autoridad que me confiere el Estado de California, a partir de este momento, yo le declaro esposo y esposa. Voy a empezar a la novia. Ok, a todos los presentes, aquí les pongo en sus manos el matrimonio Guerrero. Denle un fuerte aplauso y ya los pueden felicitar, por favor. Ya les pueden dar un abrazote. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¿Cuándo se va a casar? Hace 30 años. Ok. ¿Qué? 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 Okay, your eyes are closed. ¿Qué? 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 ¿Cómo se siente Peggy? Claudia I feel the same as I did an hour ago I put a ring on my head I feel the same as I did an hour ago I feel the same as I did an hour ago I feel the same as I did an hour ago ¡Gracias! 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 May God bless this union and may it come forever. ¡Gracias! Si ustedes tienen algo que decir, vamos a volver, vamos a hablar de esto después. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ok! ¿We gotta do this over? Alright, you ready? Here we go, guys! 1... 2... 3... Hey! I didn't see one guy jump, man. You guys were all scared. You guys are afraid of that one. ¡Gracias! Celebrate good times, come on Celebrate Celebrate good times, come on Let's celebrate There's a party going on right here A celebration to last throughout the years So bring your good times and your laughter too We gonna celebrate your party with you Come on now Celebration